¿Cuál es el video en Instagram? Una hora, dos Subir a primera con el Real Oviedo La Romareda Zaragoza Orange Velodrome Diego Milito Debutar en primera Hay varios, Sebas Mayala Entrar con el pie derecho y darle un beso a la cadena de mi novio Club Rush Con Rodri Tarín Ternasco Competitivo Iván Martín La Play Mi novia, mi perro y Rodri Tarín ¡Gracias!